La investigación va a finalizar. Con el Girón Salaverri, en el distrito Moralino. Al ser entrevistado por efectivos policiales, el conductor refirió que en el interior de dicho vehículo llevaba armas de fuego de diversos tipos, como 5 escopetas con sus respectivas series, 6 armas de fuego tipo revólver con sus respectivas series, 30 cartuchos para escopeta con su respectivo estuche de cuero color marrón, 40 municiones para revólver calibre 38 en su soporte de plástico color negro y tarjetas de propiedad de dichas armas de fuego. La investigación va a finalizar. ¿Por qué me quitan el celular? No, voy a llamar. Sí, allá vas a llamar. Asimismo, el intervenido aseguró que era trabajador de la empresa de seguridad Gepsi Selvasac. Asimismo, dijo que no contaba con la guía de traslado autorizado por la SUCAM, por lo que fue detenido por el presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego contemplado en el artículo. De la misma forma, se puso en conocimiento del representante del Ministerio Público, abogado Julio Ovidio Santa María López, fiscal adjunto de la Fiscalía. El detenido fue trasladado hasta la sede de la Divincry para continuar con las diligencias de ley.